Siente. No pienses. Usa tus instintos. Lo haré. Que la fuerza te acompañe. ¡Azlecha! ¡Prepárense! ¡Bienvenidos a Cabo Manía! ¡Press Start! Bienvenidos maníacos al segundo episodio. Tenemos la misión de el rescate real. Rescata a la reina Amidala de la Federación de Comercio. Así que listos o no, ¡comencemos! ¡Let's Play! Perfectísimo. Tenemos a Qui-Gon en este momento. Ya me explicaron que el modo libre de los juegos es para regresar a los escenarios o a los mundos que ya pasamos. Pero para seguir explorando, sacando todos los extras, etcétera, etcétera. En eso consiste el juego libre. Bueno, vamos a mover este florerito. Y se lo podemos lanzar a alguien. A ver. No veo a nadie ahorita. No, mejor lo suelto. Mejor lo suelto porque si no... Aunque si rompemos esto... Claro, nos da un montón de chunchitos. Que son necesarios para todo lo del juego. ¿Y esto qué? ¡Uy! Esto sí se lo vamos a reventar a un enemigo. ¿Continuar historia del rescate real? Pues, pero por supuesto que sí. Para eso estamos. Aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver. Y los gráficos están fantásticos. Recuerden que yo estoy subiendo esto a 4K, ¿eh? Así que si tienen la posibilidad de disfrutarlo a 4K, háganlo. Que a pesar de ser un juego de Lego, se ve genial todo. Las texturas, la iluminación, los reflejos. Todo muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy chulo. Oye, sonó algo. Ah, yo pensé que había habido un enemigo. Entendido. Entendido. ¡Uy! Contraataque. Ok. Eso del contraataque... Contraataque creo que ni lo habíamos visto. ¿Dónde hay más? ¡Oh, no! ¡Liz Makinis tienen a la reina! Imagino que se la llevarán a su nave. Si su nave está en el hangar, nos da tiempo para interceptarlos. ¿Por qué tardamos tanto? ¿Estamos cerca del hangar? No sabía que teníamos prisas. Vine por el camino más... ¡Bum! ¡Cállense! ¡Sí! ¡Ese es mi droide! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Oigan, ¿pero por qué revivimos o qué? ¿No van a matar a Yar-Yar? ¿Ya estamos a salvo? Eso creo. ¿Pero a quién tenemos que agradecer por rescatarnos? Somos los embajadores del canciller supremo. Debemos contactar a la república de inmediato. ¿Tienen transporte? En el hangar principal, por aquí. Oigan, ¿pero por qué revivimos? O sea, ¿son boimáticos? No entiendo. O sea, somos infinitos. No es lejos. No se alejen. La reina no está a salvo aquí. Debemos llevarla a la república en Corsan de inmediato. Ok, andaba viendo... No, olvídenlo. Perfecto. Es que andaba viendo el mapita que tenemos abajo a la izquierda. Para ver qué sucedía si presionaba hacia abajo. Pero es el menú. Ok, vamos a escoltar a la reina. Guau, es que... ¡Que no escapen! ¡Que no escapen! Bajan bastante, ¿eh? Bajan bastante. Yo creo que por eso tenía de forma predeterminada que se subiera la vida automáticamente después de un tiempo. Yo le quité eso como para aumentar la dificultad. Miren, ahí arriba en el mapa aparece una pieza. Es esa pieza azul. Este... Y yo le quité esa opción para hacerlo más difícil. Pero creo que por lo que estoy viendo, sí la debí de haber dejado activada. Ahora, nos matan y no pasa nada. Volvemos a aparecer. No le veo mucho el caso. ¡Órale, canijo! ¡Órale! Machacando botones. Es que estoy viendo lo del combo que aparece aquí abajo de mí. Es que por todos lados hay chunchitos. Estos me dan ganas de agarrarlos. Este... ¡Princesa, espere! La van a matar. Es bien valiente, bien temeraria. Capturen a la reina. Tu majestad, atrás. ¡Cállese! ¡Órale! Uy, se escucha algo fuerte. Creo que viene algo fuerte. Y miren, aquí hay un... Aquí hay un... Un ícono de puerta. Pero yo creo que eso es para la exploración libre. Me imagino. Ahora todo es así súper lineal cuando hacemos por primera vez los... Los munditos estos. Sí, cómo no. ¡Uy! La están dañando, eh. La están dañando. Y los sonidos son... Geniales. Tú, droide, ¿eres bueno o eres malo? ¿Extras? Acompaña a la reina a mi Dalas, un ave de transporte. Pues es lo que estamos haciendo, pero... Aquí salió a hablar. Ah, miren, ingresar código. ¿Podemos ingresar códigos con ellos? No entiendo bien qué hace este amigo, pero... Whatever. Ok. ¿Reina, está usted bien? Sí, mírenla. Va, que corre. ¡Córrale, córrale, córrale, córrale! ¡Escapen! ¡Vamos! ¡A la nave! Esta es la nave de su Alteza Real. ¡Listo! ¡Listos! ¡Listos para el escape, papus! Al infinito. Ahí está el bloqueo. Le dieron al generador de escudo. ¡Ese droidito lo logró! No hay suficiente potencia para llegar a Corsant. El hiperpropulsor tiene una fuga. Aquí, maestro. Tatooine. ¡Tatooine! Es pequeño y distante. La Federación de Comercio no tiene presencia allí. Bácala. ¡Tatooine, amigos! ¡Sí! Dijiste Tatooine. ¿Alguna sugerencia de dónde deberíamos aterrizar? El puerto espacial Mos Espa parece la mejor opción para encontrar los repuestos que necesitamos. Entonces a Mos Espa. Aterriza en las afueras. No queremos llamar. Llamar la atención, ok. ¡Aquí vamos! ¡A Tatooine! ¡Madre mía! ¿Dónde vive Anakin Skywalker? ¡Aquí vamos! ¿Yo la estoy manejando? ¡Ah, no! Es pantalla de carga. Pantalla de carga. Ah, bien disimulada. ¿Por qué no? ¡Bienvenidos a Tatooine Mos Espa! 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 A ver, vamos a ver qué más Oh, buenísima ¿Quién más? A Yaryar Beans Y a Padme, disfraz de Tatooine Cachetada Cachetadones Ah, saca pistolita Órale, buena onda, eh ¿Y tú qué onda, amigo? ¿Puedo hablar contigo? Parece que solo con un droide puede hablar Ya me dijeron que hay ciertas acciones Muchas personas y sus droides Hablan en sus propios lenguajes Si no logras entender a alguien Utiliza un droide de protocolo Para que lo traduzca por ti Por eso tiene el icono No entendí ni papas Este, entonces Ya me dijeron también que hay ciertos objetos Que no vamos a poder interactuar Si no tenemos al personaje correcto Y no necesariamente los personajes correctos Son los que nos dan en la historia Hay que ir desbloqueando nuevos Oh, todo está tan padre, caray Madre mía, qué bonito, eh Venga Uy ¿Cómo estás? Saluditos Se me olvidan los nombres de las razas A ver, ¿tú qué? Sé lo que necesitas Tú necesitas un gorrito con una hélice Para ese mugroso astromecánico que tienes Eso le dará algo de confianza al pequeño Te lo aseguro ¿Para que vuele? ¿Para que vuele hartudito? Sé lo que necesitas Ok, puede volar Escuchar la música clásica Es increíble Uf Aquí sí hay un montón de lados a dónde ir, eh Maníacos Vaya que sí Y además sí hicieron un montón de variedad de monitos Ahí está la música, maníacos Ay Eché a perder la música Pero bueno, es que quería ver Qué pasaba Pero pues era obvio, ¿verdad? Y estos, ¿quién sabe qué tienen? Ok Miren No, no sé nada sobre reparaciones de naves Oye ¿Qué te parece si vas a esta calle y ves una carrera de bots? Es mucho más emocionante que reparar hiperpropulsores, créeme Obtene información de cómo reparar Pues bueno, todavía no A este también no se puede hablar ¿Qué miras? ¿A mí? ¿Tengo algo en la cara? ¿Qué es? Un insecto ¡Ay, estoy por entrar en pánico! ¿Qué es? Dios mío Y además voces para todo, eh Hasta NPCs ¿Vas a comprar algo? Esto no es un museo No puedes ver las cosas sin comprar Y tampoco huelas nada Eso no es gratis Y tápate las orejas Ok, amigo Así jamás vas a vender Absolutamente nada Ah, miren Aquí R2D2 Es el que puede Interactuar Vamos a ver qué es Rotar Y confirmar Arriba Ah, ya entendí Creo Ok ¡Órale! ¡Conjar y armin! ¡Mata a los! No sé qué hicimos Hasta le pegué a Padme O sea, ¿para qué hicimos Todo este desastre, maníaco? Ah, se necesita una llave Creo, ¿no? Allá arriba hay algo, miren ¿Puedo bajarla? ¡Oh! ¿Y aquí qué hay? Ah, es que hay que desbloquear esto Yo creo que ahora mismo no tenemos lo que se requiere, maníacos Ya vámonos de aquí Y no sé qué Ahora cómo voy a corregir esto de haber activado la alarma Ya mejor vámonos Yo creo que necesitamos a Anakin O algo para esto ¿Tú sabes algo al respecto? Déjame adivinar ¿Buscas repuestos para la nave? Eso pensé Igual que todos Habla con Watto Encontrará su taller al otro lado de la ciudad ¡Vámonos con Watto! Venga, maníacos ¿Esto qué? Levantar Se escucha Ah, es este ¿Cómo estás, amigo? ¡Oh! Con permiso Saltar Me voy a meter con todo y... Con todo y... Mono ¡Hola! ¿Chubadanaga? ¿Chubadanaga? Necesito repuestos para un uviano 327 tipo J Tengo 20,000 datarios de la República Los créditos de la República no sirven aquí Necesito algo más real Eres un niño muy chistoso Estoy construyendo un pod de carreras Debes tener reflejos de Jedi si piloteas pods Hay una carrera importante mañana en Punta I ¿Podrían inscribir a mi pod? Anakin Con el premio podrán pagar los repuestos que necesitan La fuerza es extraordinariamente poderosa en él Se merece más que una vida de esclavo ¡El chico dice que usted no quiere patrocinar en la carrera! Conseguí un pod en un juego de azar Le apuesto mi nuevo pod de carreras Contra... El niño y su mamá Ningún pod vale dos esclavos El niño entonces Trato hecho Su cara del Jar Jar La historia es rapidísima Si eso es todo deberíamos dirigirnos a la arena E inscribir al joven Anakin en la carrera Prepárense para las carreras Ve al gran circuito de Moss Spa Y participe en la carrera Oh sí Ah es por aquí Pero antes Quiero hablar con este Que tiene pinta de malo Cuando era niño Hice mi propio pod de carrera Ate dos ratas wompa Un remolque Y déjame decirte algo Esas cosas son rápidas Y no les gusta que las critiquen Ok amigo Muy interesante tu historia De niñez Pues vamos a ver que sucede Ahí está el buen Anakin Skywalker Así es Y hay una gran concurrencia De todos los rincones De los territorios Del borde del exterior Y un corredor de último minuto ¡Anakin Skywalker! ¡Anakin Skywalker! ¡Inicien las carreras! Concéntrate en el momento. Siente. No pienses. Usa tus instintos. Lo haré. Que la fuerza te acompañe. ¡Asus, vencha! ¡Prepárense! ¡Aquí vamos! Acelerar y mover. Perfecto. Súper fácil. Gana el clásico, no sé qué. Tres, dos, uno. ¡Wow! ¡Apaglia! Y allá va Skywalker. Le costará trabajo alcanzar a los líderes. ¡Wow! ¡Wow! ¡Reflejo Jedi! Dirigen a la meseta de hongos. Esos son hongos que no quisiera probar. ¡Jubilero de gusto! ¡Reflejo Jedi! ¡Apaglia de secrello y queda fuera de la carrera! Es difícil de ver, pero parece que era un poquito complejo. ¡Wow! ¡Como en la película! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Oh! Ahí estaba un hoyito pequeño. ¡Masar por el estrecho con estos botes! ¡Cómo meter a llave! ¡Exper for the leader! ¡Esto no ha apretado! ¡Woohoo! ¡Pilotos! ¡Vengan cuidado! ¡En sus favores de la cadena! ¡Van muy rápido! ¡Uy! ¡Agarramos uno! ¡Miren! ¡Buenísima! ¡Vale! ¡Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi maniaco! ¡Eres rápido para atendernos! ¡Mata! ¡Wow! ¡Terminó la primera vuelta! ¡Solo faltan dos! ¡Si es que pueden sobrevivir! ¡Ok, ok, ok! ¡El mismo, el mismo! ¡La carrera de Woody Vanga es terminó temprano! ¡No manchen! ¡Achaba el conector de energía de esta hipócrita! ¡No! ¡No podré ganar si no vuelvo a conectarlo! ¡Uy! ¡Enchupable! Creo que... Creo que tenía que ser así, ¿eh? Teníamos que chocar ahí a fuerzas. ¡Wow! ¡Vaya! ¡Así está mejor! ¡Mucho mejor, Anakin! ¡Vamos a alcanzarlos! ¡Ay, maníacos! Allá había un hoyo. Allá había un hoyo, pero ya vi por dónde es el atajo. Para la próxima lo agarramos. ¡Vamos! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Había un atajo! ¡Había un atajo por ahí también, eh! ¡Es que hay varios atajos, maníacos! ¡Última vuelta, eh! ¡Última vuelta! ¡Comienza la tercera y última vuelta! ¡De Bulbaba en primero! ¡Es seguro que ganará! ¡Wow! ¡Nos pegó! Quiero irme por zonas nuevas para ver si agarramos alguno de los switchitos estos. Pero tampoco me quiero conviar. Y acá sí conviene. Definitivamente irse por aquí arriba. ¡Y ahora qué! ¡No! ¡Y ahora qué pasó! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí! ¡Rápido, rápido! ¡Por acá, miren! ¡No! ¡Ya no se pudo el atajazo, caray! ¡Pero a ver si no perdemos! ¡Nos tardamos un buen ahí! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡Me quería ir por la derecha! ¡Los moradores de las arenas! ¡No! ¡No, esos son peligrosísimos! ¡Pero ya pelamos, eh! ¡Ahí va Sebulba! ¡Quítate, Sebulba! ¡Qué ves que hay coge! ¡La multitud se está volviendo loca! ¡Loca! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Chini! ¡Chini! ¡Bien! 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 ¿Sabías que el niño iba a ganar? ¡De alguna forma lo sabías! Lleven todos los repuestos al hangar. Luego pasaré por tu taller a recoger al niño. ¡No manches! ¡Mamá! ¡Mira todo el dinero que tenemos! ¡Ahora puedes realizar tus sueños, Annie! ¡Empaca tus cosas! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Bien! ¿Se volverá un Jedi? ¡Sí! ¡Y mi mamá! ¡Ella no! ¡Hijo! ¡Mi lugar está aquí! ¡Es hora de que sigas tu camino! ¡Volveré y te liberaré, mamá! ¡Lo prometo! ¡Eso no va a pasar! Bueno, sí. Yo preferiría quedar un poco más completo. Lamento no haber podido terminar de tripeo. ¡Adiós! ¡Ay, cielos! ¡Oh, cielos! El clásico de monta y nivel completo. Juego libre desbloqueado. Y de piezas, no, agarré bien poquitas. Sí, no, ahí sí, agarré bien poquitas. Me vi... Nada tacaño. En este juego no estoy diciendo nada tacaño. Desafíos del nivel. Muerde el polvo. Es Skywalker. Dominación. Todos los desafíos completos. ¡Woo! Por lo menos, maníacos. Por lo menos. Y Minikids. No, ahí sí me quedé súper mal. Súper mal. Sí, no los vi. Personajes sin aves. ¡Eso! Ya tenemos los nuevos diseñitos. ¡Órale! ¡C3PO! Anakin, es momento de dejar Tatooine. Vamos rápido, hacia la nave. ¿Iré con ustedes en su nave espacial? Si, maestro Obi-Wan no está a bordo y nos deja aquí, ¡ahí no agredarle, Yar-Yar! No estoy seguro de eso, Yar-Yar. Creo que piensa que eres divertido. Obi-Wan muy, muy chera y gruñón. Me encantan los diálogos ciudadanos de mi vida. ¡Qué genial! Ok. Bueno, este, como pueden ver, maníacos, los episodios están siendo súper mega, hiper chiquitos, pero es a propósito porque la historia va igual de rápida. Y como pueden ver, pues no estoy haciendo nada de exploración al 100%. Entonces, el juego se nos va a ir como agua entre los dedos. Además de que, como tenemos otras series activas en el canal, pues bueno, a este solo le puedo dedicar así un poquito de tiempo para que tengamos episodio cada día. ¿Vale? Que eso es lo importante. Eso sí voy a estar haciendo el esfuerzo de subir uno diario. Y pues les agradezco muchísimo el apoyo que le están dando a Lego Star Wars, la saga de Skywalker. Pero por ahora, amigos míos, tenemos que decir adiós porque hemos llegado al game over de este segundo episodio. Las carreras estuvieron muy buenas. Espero que la hayan disfrutado. Y nos vemos en la próxima aquí en Gabomanía, el canal de tu pasión y diversión. ¡Vámonos!